¡Piense! 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 ¡En esto! ¡En esto! ¡En esto! Y bueno, piensen en esto. Después de una deliciosa nadada en este estanque tan delicioso que están ustedes viendo aquí, miren los alrededores. Miren nada más. Miren el cielo y los árboles alrededor. ¿Eh? ¿Qué tal? Llevo por aquí. Son aproximadamente 8.45 de la noche. Y después de haber tenido esta hermosa y deliciosa nadada porque estamos a 33 grados centígrados a la sombra, tengo que aprovechar para comentar con ustedes una situación muy seria. Vamos a ir saltando de roca en roca. Miren ahí también qué deliciosa. El tema que voy a hablar con ustedes en este momento es algo que quiero tratar muy profundamente después. Ya lo hemos hablado aquí y voy a buscar los videos para dejar los enlaces al final de este video. Como prueba testimonial de que hemos hablado de ese tema por lo menos, por lo menos cinco ocasiones. Y es como ya lo vieron ustedes en el título del video, los cascos blancos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una programación sistemática, una obsesión sobre la historia de los cascos blancos en Siria. Para Occidente, son un grupo de ciudadanos comunes y corrientes sirios, que supuestamente, según la historia oficial, sin ninguna afiliación política o ideológica, se convirtieron en rescatistas. Para salvar a todo aquel que estuviera en necesidad de ayuda, de una emergencia, de ser rescatado. Durante los bombardeos, durante las batallas, durante los ataques, de los escombros, de los derrumbes. Y, en fin, se cuentan por cientos. Tal vez incluso hasta más de un millar de ellos. En la historia oficial, aquí en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, aquí en Canadá, se les considera héroes. Los héroes más grandes que ha tenido la humanidad contemporánea, en la historia moderna, en el mundo de hoy. Y se les nominó al Premio Nobel de la Paz. Se hizo un documental hablando de ellos como héroes que ganó un Oscar y que está en Netflix. Ustedes lo pueden ver en Netflix. Yo, honestamente, no lo he visto. Me parece repugnante la idea. Pero lo voy a tener que ver finalmente. Para poder documentarme y hablar más sobre el documental en específico. Pero, ¿por qué me parece repugnante? En los videos que yo pienso dejarles al final de este, yo he hablado de la verdad de quiénes son los cascos blancos. Y la manipulación de información que hay acerca de ellos, aquí en Occidente. Los cascos blancos son, en realidad, militantes de grupos afiliados a Al-Qaeda, a ISIS, al-Nusra y otros grupos terroristas en Siria. Enemigos del gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Grupos que han estado persiguiendo derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Y el ejército sirio los ha perseguido a ellos. Los cascos blancos, ya lo he dicho muchas veces, secuestraron el nombre de la Guardia de Rescate Nacional Real del Ejército Sirio. Y Occidente los acepta como tales. Incluso músicos que yo admiro mucho, como Roger Waters, fundador y ex miembro de Pink Floyd. Los han expuesto por lo que son en realidad. Ya he dicho aquí, en nombre de varios periodistas, incluyendo dos mujeres, una canadiense y otra australiana. Que los han expuesto como lo que son, militantes de grupos terroristas. Entonces, resulta que en secreto, Estados Unidos, Donald Trump directamente le solicita a Israel, a Benjamín Netanyahu, al ejército israelita, que en una operación secreta los evacúen de Siria, de las áreas cerca de los altos del Golán, porque el ejército sirio ya está a punto de tomar esas zonas para liberarlas por completo. Este plan, en secreto, es confabulado con la intervención también la alianza, si lo quieren ver así, de Canadá, Gran Bretaña y Alemania. Son los cómplices. Y solicita a Donald Trump directamente que los rescaten, que los saquen de Siria y que los lleven a Jordania. Jordania también es cómplice de todo esto, porque los consideran héroes. Qué casualidad que justo cuando Siria va a tomar todos estos territorios es cuando hacen el plan para que escape. Pero a mí me suena, yo estoy totalmente seguro que Rusia también pactó con Israel este proyecto, este plan. Le estoy sonriendo a mi mujer que está delante de mí. Porque qué casualidad que justo antes de la reunión de Vladimir Putin con Donald Trump, la cumbre en Helsinki, de la cual ya hablamos aquí también. Vladimir Putin recibe en el Kremlin, en Moscú, a Benjamín Netanyahu. Yo estoy seguro que Benjamín Netanyahu pactó con Vladimir Putin la salida de los cascos blancos, a cambio de que Israel se comience a retirar de algunas zonas, algunas zonas de los altos del Golán, que es territorio sirio ocupado por Israel desde hace décadas y décadas. Más de 40 años. Todo esto desemboca en algo muy desafortunado, realmente grave porque son más de 800 y sus familias ya 400 están en Jordania y mi país, Canadá, Gran Bretaña y Alemania han aceptado recibirlos como refugiados, como héroes. Para mí eso es gravísimo porque vamos a estar recibiendo en esta ocasión terroristas reales, fanáticos religiosos, fundamentalistas que cortan cabezas, que asesinan hombres, mujeres, niños, ancianos que provocan, que han ejecutado, que han hecho perpetrado ejecuciones masivas, fusilamientos masivos, todo lo que ustedes ya saben que hizo ISIS y al-Nushra y todos esos grupos en Siria desde el 2011 y hasta todavía hace poco tiempo, digamos un año y medio, dos años y que todavía hacen en algunas áreas. Va a llegar a mi país un grupo de fanáticos que además la mismísima ministra de relaciones exteriores canadiense ya dijo que los va a recibir con los brazos abiertos como héroes. ¿Cómo es posible? Mucha gente no está convencida y eso estoy seguro que va a ser un revés para el gobierno de Justin Trudeau. Ese gobierno traidor que se disfraza de progresista liberal únicamente porque él dice ser feminista y está a favor de la comunidad lésbico-gay o LBGTQ y marcha con la bandera del arcoiris cuando aquí en Canadá se llevan a cabo las marchas del orgullo gay y porque va a legalizar la marihuana que es otra trampa. No. El gobierno de Justin Trudeau es uno de los gobiernos más títeres que Canadá ha tenido mucho tiempo. Y esto que está sucediendo con los cascos blancos es gravísimo. Pero de eso vamos a hablar a profundidad en otra ocasión. Que tengan ustedes buena tarde y piensen en ello. Piensen en ello. Piensen en ello. Piensen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Queridos hijos míos. Gracias.